En breves instancias. Así que le vamos a preguntar cómo se siente, cuáles son las primeras impresiones de ser coronada a la nueva Miss Mundo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo fue tu primera impresión de ser Miss World? Estoy muy feliz y muy orgullosa de ese hecho de que soy Miss World 1989. Muy feliz, muy orgullosa de ser Miss Mundo 1989. Espera que a través de este título pueda ayudar a los niños, no solo en Polonia, sino en todo el mundo. Y nunca sospechó que podría ganar el título. ¿Qué podría decirle a la gente de Polonia si pudiera estar en este mismo momento? Bueno, agradece a sus padres y a sus amigos que le impulsaron a incursionar en este concurso de belleza. Gracias, mucha suerte, felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien, pues Miss Mundo, Miss Polonia, Aneta Kreglica es su nombre. Así es. Un nombre muy raro para nosotros los americanos, pero yo creo que para los europeos es muy común, o más que todo en los países nórdicos. Bueno, pues así hemos visto esta prevención que estuvo un poco simpática porque Eric Morley, el presidente de la organización que hace Miss Mundo, dice que leyó no en orden las cartas donde le escriben lo que tiene que decir. Y bueno, pues entonces no le puso la emoción de vida a una entrega de premios, ¿no? De repente cuando dijo, y con ustedes la ganadora Miss Polonia. Muy, muy serio, ¿no? Como que muy, muy frío las princesas y también sobre todo que era la ganadora Miss Polonia, Miss Mundo 89 en esta ocasión. Y como que no le puso mucho, mucho sentimiento. Pero fue por aquello del nervio que le da por estar leyendo una información que le están presentando para que, pues, dé esta votación. Muchísimas gracias, amigos, por su...